Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión Hoy estamos haciendo este programa desde Casa Tucán Aquí en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires Les anticipo un excelente material Estuvo nuestro amigo Eduardo Obrego haciendo una excursión por nuestra Patagonia Y encontró las truchas en la zona de Aluminé Un material imperdible Y también en este programa van a ver lisas Lisas en otro pesquero Le habíamos mostrado el destino, la postrera, General Belgrano, Mar Chiquita Hoy Arroupe, también en el salado, está dando muy buenas cantidades de lisas Así que es otro de los pesqueros que podemos disfrutar en esta temporada Algo atípica, contabilizamos 6 o 7 lugares donde se puede capturar este pez tan difícil en otras temporadas Así que a tener el equipo listo y hacer alguna salida que seguramente vas a sacar algún ejemplar y de muy buen tamaño Y como siempre te vamos a mostrar equipos, novedades, algunas no tantos Como por ejemplo la que tengo aquí, la pasta Car Fishing Otra de las pescas que está vigente en este momento Principalmente en el río Salado, Laguna de Monte, Laguna de Chascomús Es una pesca muy popular que practica muchísima gente Y qué mejor que tener una masa de primera calidad como es la Car Fishing Podés conseguirla aquí en Casa Tucán, como te decía, en Remedio de Escalada Si sos de zona oeste, podés ir a la Siciliana, de San Justo Y si vas para Lagunas, allí por el corredor de Ruta 2 Obviamente pasá por nuestro amigo Jorge López, allí en el kilómetro 71 Puesto el Biguá, que como siempre tiene esta pasta y te va a brindar el mejor asesoramiento Y ahora como te había anticipado, viajamos a nuestra Patagonia Y vamos a ver la primera parte de la excelente nota que realizó nuestro amigo Eduardo Breva Hoy estamos en el río Aluminé para ver qué hermoso río y qué truchas tiene este río Estoy con mi compañero Fabián Amú y con nuestro guía preferido que es Catimelo Un experto de estos ríos de hace muchos años Así que bueno, después verán las capturas que vamos a lograr Y se van a deleitar con el paisaje que tiene este río La verdad, una maravilla Estimados amigos, estamos acá con el bote que tiene Catimelo Catimelo está sentado en la prueba del bote Es un bote, bueno, vamos a preguntar al amigo Cati Que nos cuente un poco qué vamos a hacer Claro, buen día Eduardo Bueno, vamos a tratar un tramo del río Aluminé Comprendido entre el paraje puesto quemado Y las cabañas de trucho amarillo Más o menos 7 kilómetros Y lo que vamos a hacer es una pesta con mosca seca En la mañana y en las correderas probaremos un rato con el streamer Para ver qué truchas tiene el río Mi ¡Suscríbete! Contanos un poquito de la embarcación que vamos a usar, que la verdad me sorprendió ayer cuando la probamos, es un bote distinto, no es una balsa ni es un catarraf y la verdad, la verdad que es una comodidad y un lujo estar arriba de ese bote, contanos un poquito que es esta. La embarcación es un bote tipo Mackenzie fabricado en Mariloche, industria nacional, la verdad que es un lujo, muy cómodo para pescar, ustedes ya lo probaron ayer, un bote que no enganchas la línea por ningún lado, además de tener unas terminaciones preciosas, tiene la ventaja que es el piso bien sólido, no enganchas la línea y bueno, y el pescador la pasa bárbaro acá arriba. Bueno, nos vamos a pescar y más tarde demostraremos las capturas logradas, hasta luego. Cati, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me estás atando? Lo que armamos en este momento es un dropper, que significa que pusimos una seca medianamente grande, como una Hampi, y a los 30 centímetros atamos una Print, que es una ninfa clásica, la vamos a intentar a ver si logramos pescar con... tenemos la posibilidad de pescar tanto con la seca como con la niña, como corresponde, le matamos la rebaba a más moscas, y ahora vamos al río a ver qué pasa. Estamos navegando una tremenda corredera, ahora vamos a tratar de parar el bote para poder pescar la misma. Estamos pasando del río, que es Calvachicha, toda esa parte la vamos a pescar con seca. ¡Gracias! 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 Estamos con Fabián con una buena marrón, vamos a tratar de arrimarla al bote. Pero bueno, después de mucho trabajar hemos logrado una linda trucha. como para cerrar una jornada que no se había presentado para nada fácil. ¡Gracias! 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 Ya estamos en San Justo, La Siciliana. Siempre te mostramos riles, cañas, cuchillos, rifles, pistolas, de todo. Pero hoy, Cristian, nos vas a mostrar otra mercadería. Hola, gente de Pescavisión. Sí, hoy estamos mostrando algo de arquería. Una alternativa más para hacer tiro deportivo, para gente que le gusta el aire libre. Y bueno, seguimos agregando cositas como para que la gente se divierta. Sí, y por lo que veo hay arcos básicos como para arrancar y otros que tienen una pinta bárbara y hay que recalcar que son de industria nacional. Tal cual. Sí, son nacionales, de muy buena calidad, con garantía y tenés, como decías vos anteriormente, muchísimas variedades en cuanto a potencias y hay algunos que son bastante profesionales. De hecho, tengo alguna ballesta que, bueno, es la Pro Hunter, digamos, que ya está diseñada directamente para hacer cacería. Inclusive se puede tunear como hacen muchos, le ponen miras telescópicas y hacen unas cositas que quedan bastante lindas, ¿eh? Porque tenés diferentes tipos de flechas, más económicas, más caras, dependiendo también de la precisión que uno quiera. Tenés flechas de madera, tenés flechas de fibra o tenés flechas de carbono. La flecha de carbono, digamos, es lo mejor, sí. Bueno, Cristian, te agradecemos y hasta la próxima semana. Un abrazo grande. Gracias. Pro Anglers. Sentimos la pesca. ¡Qué buena nota que realizó nuestro amigo Eduardo Bresba! Para el próximo programa vas a ver la segunda parte con un excelente rendimiento, entonces, en esta región de la Patagonia como es Aluminé. Pero si todavía no estás canchero, digamos, para utilizar un equipo de mosca, no ingresaste en el mundo del fly, sabés que en la Patagonia hay lugares habilitados para pescar con otro tipo de equipo y modalidad como puede ser el spinning. Por eso te estamos ofreciendo o mostrando los kits de cucharas que tiene la gente de Wild Sociedad Anónima con la marca Waterdog. Tenemos dos modelos o dos tipos básicos como pueden ser las cucharas giratorias o también las ondulantes. Aquí cubrimos con esta variedad muchos ámbitos de la Patagonia, así que no dudes en pasar por tu casa de pesca amiga, pedir uno de estos kits y seguramente te va a cubrir muchos ámbitos que son pescables y te aseguro que son realmente excelentes. Y ahora quiero pasar a otra especie muy deportiva, por supuesto, como es el dorado. Sabés que el río Uruguay está pasando por un momento fantástico. Dorados de muy buen tamaño. Nos vienen siempre noticias de David Dau, Mauricio de Top Maló, nuestro amigo Miguel de Anne Marie, están haciendo unas pescas fantásticas con carnada y también con artificiales. Una pesca preciosa. Y aquí te quería mostrar una cuchara feísima, muy fea. La vi por primera vez hace muchísimos años y la vi en acción hace aproximadamente 12 en los esteros de Libera. Es una cuchara, como ves, ondulante, de origen estadounidense. Es realmente fantástica cómo funciona con los dorados. Y hoy por hoy es el mejor artificial para utilizar en el río Uruguay, así que te lo recomendamos. Esta, te decía, es de origen, viene de Estados Unidos, pero ahora hay una cuchara similar, de origen nacional, que está funcionando también muy bien. Un azuelito, anti-enganche, muy sencilla, pero realmente muy eficaz. ¡Suscríbete al canal! Gracias.